Vamos a ver, ¿qué es eso de que decís por ahí, por detrás mío, de que se me va subiendo a mí la fama, que ando subidilla? Vamos a ver. ¿Eso qué sentido tiene? Si yo fuera una persona egoísta, posesiva, que solamente quisiera mis clorefans para mí sola, ¿vosotros pensáis que yo iba a hablar de otras personas para que visitaran mis amigos las páginas y demás, cuando a mí me gusta compartir lo que tengo? Y cuando, por ejemplo, veo que hay gente que cuenta chistes, como el caso de Mr. Palas, o el caso de mi amiga Conchi, que hace unos vídeos también extraordinarios, ¿creéis que yo iba, si sería mala persona, yo iba a hablar de esa gente como hablo, que les pongo por las nubes como realmente se merecen? Por favor, lo que pasa es que os tenéis una envidia y luego otra cosa os voy a decir. Bueno, esto más que nada va para fan, club, florecilla, vamos a ver. Es que eso es ridículo. Se supone que si son fans míos, nunca hablarían mal de mí, y nunca me traicionarían, nunca remeterían contra mí. Lo que pasa es que sois todo un tajo de sinvergüenzas. Y aparte de eso, vamos, que sois las personas más mentirosas, hipócritas que puede haber en este mundo. Porque os ponéis un nick, que aparentemente, para seguramente hacer dudar, confundir, pues a mi gente, pero luego es que se os ve el plumero enseguida, con los comentarios que hacéis. ¿Y tú, barroquismo? Sí, ya leí uno de tus comentarios. Como no insulto a florecilla, que eso ya lo sé yo, no me puedo nunca quitar los vídeos. Sí, de momento seguramente que tengas razón, pero pásate un poquito, y verás como te los quitamos, y te los hacemos quitar. Tú de momento sigue haciendo vídeos así, con no mirarlos o reírnos de ti, nos da igual. Pero si sigues haciéndolos, como uno que yo me sé que no hace falta ni mencionar, porque a la gente mala no me gusta mencionar, pues tú mismo. Si sigues en esa línea, pues no se te quitarán los vídeos. Bien, es cierto que no insultas. Que no me gusten tus vídeos es una cosa, tampoco, también reconozco que no insultas, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, pásate un poco, y vamos, tú mismo. Y todas las demás personas que dicen que si es que fuera de aquí, que cuentas chorradas, que nadie te interesa, nos interesa tu vida, bueno, a vosotros nos interesará. Yo tengo un montón de gente que son los primeros que me dicen y que me piden, cuéntanos algo, nos gusta tu voz, o sea que ni puñetero caso os voy a hacer, ni os estoy haciendo ni nada, ya veis que yo sigo poniendo vídeos. ¿Que creéis que soy chula? No soy chula, yo estoy en mi sitio. Yo, a ver, yo no insulto a nadie. Yo voy a un vídeo y si no me gusta, pues no pongo nada. Y si me gusta, lógicamente voy a poner un comentario lindo. Y eso estaréis de acuerdo conmigo porque, bueno, probarme, los que entrar en las páginas, mejor dicho, entrar en los demás vídeos, y no en todos, pero en alguno veréis mis comentarios. Entonces no tengo nada que ocultar. Yo lo que hago es animar a la gente, animar, le digo que lo hace muy bien, y si no cantan muy bien, es igual lo cantan con sentimiento, como me pasa a mí. Pero en la puñetra vida he puesto una cosa mal. Ni he hecho vídeos a otras personas insultando, nada. Yo en eso me siento muy orgullosa. O sea que eso que decís, que es que se me ha subido la fama a la cabeza, por favor, pero ¿qué estáis diciendo? Si lo que hago es promocionar a la gente, gente nueva, gente que no conozco y he conocido, para que mis amigos, todos nosotros que formamos el grupo Florefans, los buenos, la gente que queremos ayudar, que estamos ayudando, que damos fuerza, que damos esos ánimos que necesitan estas personas, por favor, si me siento la mujer más orgullosa de este mundo, por la labor que estamos haciendo mis amigos y yo. O sea, estoy conociendo gente estupenda. Pero bueno, que quería aclarar eso, porque yo no soy ninguna mala persona. O sea, que cuidadín con lo que decís. Primero penséis las cosas y luego habláis. Porque yo no soy creída ni soy nada. Y si hablo alguna vez de mí, ya os he explicado alguna vez que lo que hago es invitar a la gente que haga lo mismo. Porque hablar de cada uno de nosotros es compartir. Y yo lo veo así. Y yo no veo que por decir, esta persona es buena, que cada uno de nosotros digamos, como nos sentimos o como nos vemos, eso no es el creído. Creído es decir, algo que no tienes y que dices, sí, me las doy de que tengo. Por ejemplo, tengo mucho dinero y luego no tienes nada. Eso es el creído. Eso es tirarte el rollo. Eso a mí, por ejemplo, esas personas sí que no me gustan. Pero por ejemplo decir que he salido en un programa o que a lo mejor me pueden llamar, eso no es el creído. Eso es una cosa, joder, que he escrito un mail. Además, ¿qué leches? No tengo por qué daros explicaciones. O sea que, digamos, que sin más, dejo el vídeo y que lo sepáis. Yo ni aviso ni advierto ni nada. Simplemente cuando me da igual la venada, hago un vídeo y os comento lo que hay. Pero vamos, ya veis que yo ni insulto ni digo nada. Porque yo no tengo por qué ponerme a la altura de vosotros. Yo tengo mucha más educación. ¿Cómo no? Lo que hago es inculcar el bien, ayudar a mi gente y voy a seguir haciéndolo. O sea que ya cojo, me marcho y no tengo por qué daros explicaciones. Ya os digo, pasaros un poco de lo que estáis haciendo, pasaros más y entonces nuestros vídeos ya os quitarán nosotros mismos. ¡Gracias!